Hay tres tipos de problemas de probabilidad, los simples, como los de las bolas de ayer, que nos dan un grupo de tanto de tanto y ya está. Están los del árbol, que son experimentos compuestos, que son cuando hay que hacer un árbol, por ejemplo los de los B, tuvimos que hacer un árbol, los de las monedas, tira dos monedas, tira tres monedas, tira tres dados. Y luego están los de tablas, que vimos una ayer por encima, en el juego, que lo complicaron mucho, que dijeron que eran cartas, luego hay que quitar las cartas, pero luego lo ponen con dados, normalmente. Simple, el que hicimos ayer de los billares, aquí hay algunos simples. Dice, haya la probabilidad de obtener par al lanzar un dado de seis caras, Dios mío. Una cosita que no expliqué ayer y venía explicada, sabiendo que la probabilidad de a es cinco sextos, calcula la probabilidad de no a. ¿Por qué os lo estoy explicando ahora? Porque os va a caer. Esto significa no a. No a es lo contrario de a. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, siempre la probabilidad de lo contrario es uno menos la probabilidad de suceso. ¿Vale? La probabilidad de no a sería uno menos cinco sextos. Un sexto. Un ejemplo, os van a preguntar, igual que he venido en el ejercicio de examen ayer, os venía, probabilidad de que salgan tres o dos, dos uno y un cero. Igual es la probabilidad de lo contrario. Entonces, o mirabas la tabla y veías y contabas los que no, o hacía uno menos lo que era. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues lo contrario de a, ¿eh? Un sexto. Probabilidad de sacar par. Artira un dado. Pues tres de seis, ¿no? Un medio. Lo contrario lo que es sacar impar. Por la probabilidad de que sea impar es uno menos un medio. Que es un medio también. ¿Vale? ¿Ok? Es una cosita, no lo he explicado, pero los ejercicios son simples. No he visto ninguno que caiga en la unión, la intersección y esas cosas. Que no lo voy a poner. Uno tan simple como esto, te dice, se lanzan 100 chinchetas al aire y 65 quedan con la punta hacia arriba. Haya la frecuencia relativa de que la chincheta quede con la punta hacia arriba. La probabilidad. Las chinchetas hacia arriba serán casos favorables en el partido de casos posibles. ¿Vale? ¿Ok? Y el otro de la unión y eso yo no he visto dos callos, así que no. Que no. Luego. Vamos a ver. ¿Sabéis cómo es una baraja o no? Tiene. Vamos a suponer que tiene 40 cartas, 10 copas, 10 bastos, 10 espadas y 10 oros. ¿Vale? Si empezamos con una moneda es más fácil. Por ejemplo, la probabilidad de que salgan dos caras. Lo mismo que había que hace un árbol. Cara cruz. Cara cruz. Cara cruz. Entonces de que salgan dos caras seguidas las probabilidades eran un medio y un medio. ¿Vale? Un medio, un medio. Un medio, un medio. Entonces la probabilidad de que salga cara y cara es un medio por un medio. Siempre es el producto. ¿Vale? Un cuarto. Vimos también que de que salgan dos cruces era un cuarto. Que salga cara cruz. Un cuarto y cruz cara. Un cuarto. Si me pedían, pues lo van a pedir. ¿Cuál es la probabilidad de que salga? Una cara y una cruz. No te van a decir el orden. ¿Para qué? Para fastidiarte. Le piden una cara y una cruz. Sería un cuarto más un cuarto. Dos cuartos. Un medio. ¿Vale? ¿Ok? Aceptamos barco. Aceptamos barco. Aceptamos barco. Aceptamos barco. Entonces eso que lo ponen con moneda lo pueden poner con carta. ¿Vale? Por ejemplo, pueden preguntar la probabilidad de que salgan dos bastos seguidos. ¿Vale? Pues la probabilidad de que salgan dos bastos sería. Al sacar una carta puede salir. Copa, la probabilidad es un cuarto. ¿Sí o no? ¿Qué? Un pedazo de árbol. Por eso aquí mismo, basto, un cuarto. Espada, un cuarto y oro, un cuarto. Por eso aquí no te dibujan el árbol entero. Si son dos bastos, pues te dibujan esta ramita nada más. ¿Vale? Sería otra vez. Y aquí de bastos sería un cuarto otra vez. Así que bastos y bastos. Esto significa ahí. Bastos en la primera y bastos en la segunda sería un cuarto por un cuarto. Un dieciséis. ¿Vale? Si yo te digo, lo más complicado pueden poner, lo de las monedas, lo de los bits, que lo viste y ahora voy a sacar. De los bits. El de los bits. Claro, pues pone, pero hay que salgan tres no sé qué, pero hay que salgan dos no sé cuánto. ¿Vale? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Bueno. Sí, 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 sí. Un cuarto por un cuarto. Un dieciséis. ¿Vale? Y si te preguntaran, ¿por qué hay que salgan dos reyes? No, 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 no. Claro. Si hay que salga reyes en la primera, ¿eh? Hay cuatro reyes de cuarenta, cuatro de cuarenta que es uno de diez. Y reyes en la segunda otra vez uno de diez. Uno de cien sería. Eso suponiendo que se vuelva a meter la carta. Si no se volviera a meter la carta sería más complicado. Yo no he visto que os caiga, así que no lo hago. El otro tipo de ejercicio es de los dados. Que es como el de ayer. Bueno, resta los dos números, suma los dos números, no sé qué. Lo invento. Tiro dos dados. Sumo Sus cifras. Y gana. Antonio gana Si la suma es par. Y Alba gana Si la suma es impar. ¿Vale? Entonces, ¿qué? No lo sé. Yo creo que sí, pero habría que hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto, cuando hay una persona que tira y otra que tira, hay que hacer una tabla como si hay mal. Entonces, después es acá. Antonio lo ponemos aquí. Y Alba la ponemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y sumo las dos. Ahí lo hicimos restando y lo hacemos sumando. Depende de lo que te pidan en el ejercicio. Cinco, seis, siete. La, 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 la. Y todos los de tabla son iguales. Y es uno de los que cayó. Así que va a ganar una tabla. Uno de los dos. O uno de estadísticas. Entonces, yo mira a ver. Me dice que si es par, gana Antonio. Por la prioridad de que a sumarlo salga par, son 36 posibilidades y pares hay. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once, doce. Trece, catorce, quince. Seis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho de treinta y seis. Y de que la suma sea impar, también dieciocho de treinta y seis. Un medio. O sea, que este juego sí es justo, no como lo de allí. ¿Vale? Venga.